¿Cuál fue el año que se hizo con más dinámica? Y en un momento de, como vos decís, de stocks abundantes en la región, se hizo a precios bajos, pero bueno, un poco abriendo mercado y empezando a trabajar. Así que empezamos con dinamismo, por ahora sin demasiada rentabilidad, con muy bajos precios de venta afuera, condicionados por un tema de stock y por región, porque Uruguay está en la misma situación, Paraguay igual. Pero bueno, al menos trabajando, o sea, se ven las industrias trabajar y bueno, eso ya da un poco la parte de que vamos a tener un poco de actividad este año. Bueno, Colombia es un mercado importador importante, pero siempre fue abastecido por razones de acuerdos y qué sé yo, por Estados Unidos. Argentina, Mercosur tenía un acuerdo que no se estaba aplicando, un acuerdo de, digamos, acuerdo Mercosur con Colombia que no se estaba aplicando y que nosotros empezamos a gestionar para que se aplique. A la vez salió un contingente, digamos, adicional de Colombia importación y bueno, ahí pudimos entrar Argentina, Uruguay, Paraguay, entramos con Mercosur, con volumen de exportación y bueno, estamos queriendo afirmar ese negocio. ¿Qué tipo de arroz? Arroz de largo fino, igual que el nuestro, igual que los demás mercados, al 5%, este granel. Así que bueno, arrancó con eso y bueno, luego seguimos con otras operaciones y en este momento se está haciendo para Irak también elaboración. Y haber logrado destrabar el mercado colombiano es una excelente noticia para el sector arrocero y este habla del poco conocimiento que se tiene muchas veces en el comercio exterior de utilizar tratados internacionales. Nosotros en la revista, en una de las últimas revistas del año pasado hicimos una nota referida a los convenios y a los tratados que hay en Aladi, en lo que son los convenios con América Latina para poder comercializar una cantidad de productos y que hoy no se estaban utilizando. En uno de estos convenios donde entró el arroz a Colombia y hoy se ha ganado un mercado que era preponderante de Estados Unidos anteriormente y que permite descomprimir un poco la situación. Ahora, el mercado internacional en la Argentina no es para nada una formadora de precio, pero esta lluvia, esta inundación que ha habido no solamente en Argentina, sino también en Uruguay y en Brasil, ha hecho caer en forma importante la producción de arroz. En Argentina un 15% de acuerdo a los niveles y el consumo interno no es mucho, pero en Brasil hay un millón menos de toneladas producidas en un país que consume mucho arroz. Y se estima, se espera, que Brasil vaya a ser un comprador importante a partir del mes de agosto. En el mercado internacional lo que pasa en el Mercosur impacta muy poco, no somos formadores de precios, es muy poco el volumen que se opera para lo que es el volumen total de arroz. Pero también es cierto que a nivel internacional todo este clima que para nosotros es exceso de agua en la zona de los monzones es un clima de déficit hídrico, con lo cual también hubo baja producción en Asia, todavía no reflejado por los precios, pero en este semestre que viene se van a empezar a mostrar más las deficiencias. En el Mercosur, si bien Argentina particularmente produjo menos, igual que Uruguay, el exceso de cargador compensa esa diferencia. O sea que hoy nosotros nos encontramos con una campaña entera habiendo producido un 30% menos. Hay mucha perspectiva de que Brasil, con una pérdida importante de arroz en producción y que sí ahí empuja en volumen, sea un demandante importante en el segundo semestre. Es una expectativa bastante concreta. Y pensamos en un precio que se irían afirmando a partir del segundo semestre de la mano de todas estas cosas. Mercado internacional, un poco Brasil y un poco haber salido del apuro del cargador que teníamos. Nosotros tomamos precio, porque como digo no somos formadores de precios, entonces tomamos precio contra nuestra competencia, tanto Asia como Estados Unidos. Ese precio llega, digamos, al puerto argentino con la mercadería y de ahí para atrás tenemos que descontar todos los gastos. En esa materia de descuento de gastos estamos mal. O sea, hay mucho por hacer. Nosotros de hecho estamos gestionando con Secretaría de Mercados y con Agricultura. Estamos gestionando, digamos, mejorar competitividad de costos, porque eso es lo que hay que hacer. O sea, nosotros quedamos con costos muy altos a nivel regional, tanto portuario como logísticos. Y eso nos afecta en la realidad la rentabilidad del productor y a la industria. O sea, al tomar precio y no poder modificar eso, lo único que podés cambiar realmente es la competitividad interna. O sea, en eso tenemos mucha materia pendiente, estamos permanentemente, digamos, tratando de gestionar mejora en ese punto. Pero bueno, vemos respuesta, no soluciones, las soluciones van a demorar un poco, pero bueno, somos optimistas al respecto. Estuvimos fuera al mercado el año pasado, directamente fuera al mercado, por eso no pudimos vender. Hoy volvimos al mercado con precios muy bajos en dólares, 120, 130 dólares más bajos que el año pasado. Pero eran los precios que podíamos vender si no seguíamos fuera al mercado. Esos precios bajos en dólares, en la paridad dólar-peso que vuelve por la devaluación, digamos, generan los mismos pesos un poco más que el año pasado. Pero la realidad es que esos pesos son pocos para el productor. O sea, realmente hoy lo que la cáscara daría, descontando los costos al valor FOB, son pocos pesos. O sea que necesitamos que los gastos sean menores o que el precio de venta sea mayor, que eso depende más de los mercados internacionales que de nosotros. Y todas las perspectivas hablan de un segundo semestre que podrían llegar a mejorar los precios. El tema es cómo llegar al segundo semestre cuando las necesidades económicas y financieras las tenemos hoy. Y la semana pasada hablábamos que al 30 de mayo hay una gran cantidad de cheques y vencimientos en la provincia de Entre Ríos del sector agropecuario que tienen que levantarse con fondos que se iban a venir de las distintas cosechas. No hubo cosechas, pero estos cheques siguen existiendo y pasó una semana más y sigue sin haber respuestas para ver de qué manera encarar lo que puede llegar a ser un problema económico y financiero muy complejo para todos los sectores productivos de la provincia. Ha habido una cantidad de promesas, de reuniones y hay preocupación en las autoridades, pero pasó una semana más y no ha habido ningún tipo de solución, al menos hasta ahora. Y estamos a 10 días de lo que es el 30 de mayo. Está complicado. El productor en arrocero viene de 3 años y 4 del sector, digo, porque la realidad es que muchas de las industrias somos productores y a su vez, al ser tan escaso el margen, todos nos ajustamos al cero y para nadie es negocio un producto que no vale. El productor está complicado, viene complicado. Hizo una apuesta este año pensando que todo esto de la devaluación nos iba a generar una competitividad mayor. Mejoró el tema, yo siempre digo, si hubiéramos seguido como estábamos, estábamos todos quebrados, pero no es suficiente. Eso para el año que viene lo pone en una situación complicada financieramente. Esperemos que con un horizonte de rentabilidad para el año que viene, yo creo que podría venir, logremos y logren financiamiento para poder encarar la campaña que viene, que realmente está prácticamente sin reservas. O sea, el productor que terminó esta campaña terminó sin nada prácticamente y con precios bajos. Entonces estamos esperando que se arbitren medios de financiamiento básicamente para poder encarar la campaña que viene. ¿Son optimistas en este corto plazo lo que tiene que solucionarse en estos meses? No, nosotros somos optimistas respecto al mercado. Primero, que es lo que más corto plazo le ponemos. O sea, creo que el mercado va a mejorar en el próximo semestre. En eso somos optimistas porque es algo que, digamos, directamente aumenta la posibilidad de negocios. Respecto a lo que se hay que hacer, vemos que los tiempos son un poquito más largos a lo que nosotros necesitamos. Eso sí, creemos que hay demasiadas cosas que arreglar y bueno, por eso... Pero somos optimistas respecto a que el rumbo hacia donde vamos en esto, o sea, al menos por las reuniones de gestión que tenemos, se está trabajando, se empieza a trabajar y como digo, hemos logrado junto a Agricultura, Senasa y Cancillería abrir un mercado que está súper protegido. Estamos trabajando hoy por otros mercados, que en eso hay mucho apoyo. Y en el resto estamos trabajando y creo que en el mediano plazo, no sé si tan corto, vamos a obtener ya resultados que mejoran la competitividad estructural de la Argentina, que es el gran problema que hay. Por más, ahora es Revista. Y ya están los kioscos de toda la provincia.